Mbappé sueña con ser futbolista. Tres de los migrantes del Aquarius juegan al fútbol playa en el equipo de la Cruz Roja Valencia. Esta es la historia de Mbappé, pero no el jugador del PSG. De pequeño, en su guinea con Akra y Natal entró en la Academia de Fútbol del Ex Internacional, Titi Kamara. A su sueño era ser futbolista, no quiso abandonar sus estudios y se matriculó para cursar Relaciones Sociales en la universidad. Los anhelos de Mbappé se truncaron años atrás, el pasado 17 de junio llegaba a Valencia a bordo del Aquarius. Después de salvar su vida, intenta mantener también vivo el sueño de ser futbolista profesional. Él forma parte del BOZA FCE. Mbappé junto a dos de los integrantes del barco que llegó al puerto de la ciudad hace casi un mes se unieron al equipo de la Cruz Roja. Estas tres personas se encuentran en el Sistema Estatal de Acogida e Integración para Personas Solicitantes y Beneficiarias de Protección Internacional. Son 10, tienen entre 18 y 25 años y todos se resisten a abandonar ese sueño de ser futbolistas. Algunos han pasado por campos de tortura en Libia, otros fueron vendidos como esclavos y se escaparon. A todos les une un pasado para olvidar y su pasión por el balón y son uno de los 22 equipos inscritos en el 25 Trofeo Ciudad de Valencia de Fútbol Playa que se disputa en las arenas. La participación de estas personas en actividades como esta es fundamental, por una parte ellos lo hacen porque desean ser futbolistas, en otro sentido también les sirve para integrarse, para que pasen tiempo con personas españolas, en otros entornos. A los que están habituados y en un contexto en el que todos los ven de igual a igual, comenta May Alandes, educadora de la Cruz Roja, a pocos metros de donde se disputa el intenso partido. Sobre la arena, los jugadores celebran el primer gol de Ibrahima, a la alegría se torna el enfado cuando el colegiado pita la pena máxima a favor de la UD Fonteta. Tenemos un equipo de fútbol de hombres y otro de mujeres, también participamos en pruebas como la San Silvestre o la Volta a P, el deporte, además de los valores que tienes sirve como vehículo de integración, continúa May mientras el partido prosigue. Cuando ante todo pronóstico el Boza se clasifica para cuartos de final, mantéan al entrenador, lo más importante es que disfruten, durante este tiempo ellos dejan atrás sus problemas, su dura realidad, concluye la educadora.